El Chelsea le mete emoción a la Premier. ¿Son candidatos? Arrancó perdiendo 2 por 0 con goles de Solanke y Kulusevski. En ambos, Marco Curella se resbaló, lo que le costó ambos goles, por lo que se cambió los botines en pleno partido. Parece que le resultó porque no le volvió a pasar. ¿Y qué hizo al final del partido? Tiró los primeros botines que usó a la basura y pidió perdón a los aficionados. Sancho, Enzo Fernández y Cole Palmer, con doblete de penal, marcaron después los goles de los Blues. Apenas con 22 años, Palmer superó a la leyenda Yaya Toure, convirtiéndose en el jugador que más penaltis ha marcado sin fallar en toda la historia de la Premier League. Ya van 12 de 12. Todo un especialista. Ahí lo ven. Nos quedó esta curiosa postal en la que la afición del Tottenham le arrojaba todo tipo de basura cuando iba a hacer un trío de esquina. También llamó la atención cómo el partido no acababa y la afición abandonó el estadio. Los que se fueron no pudieron ver el tercer gol de su equipo. Aunque no se mostraron fotos ni videos, hay reportes de que el coreano terminó el partido llorando. Atentos a cómo quedó la tabla, cracks. Liverpool, con un partido pendiente, tiene 35 puntos. Chelsea ya es segundo en solitario con 31. Arsenal es tercero con 29. y Manchester City cuarto con 27 unidades. ¿Podrá el Chelsea de Enzo Maresca pelearle a Liverpool el título de la Premier? Cracks, siguiendo en Inglaterra, el West Ham informó que Mijail Antonio fue operado tras una fractura en su pierna luego del accidente de tráfico que sufrió el pasado sábado por la tarde. El futbolista va a seguir bajo observación hospital por los próximos días. Posiblemente estará varias semanas fuera de actividad. Kylian Mbappé estuvo cerca de rechazar al Real Madrid. En entrevista para Clique, contó que estaba dispuesto a quedarse en París por su hermano Ethan. Le dije, si quieres quedarte, renuevo y nos quedamos un tiempo. Habría renunciado a mi sueño del Madrid por él. Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. ¿De qué sirve fichar por el mejor club del mundo si acabas con la carrera de tu hermano? Explicó. Al final, Ethan dejó el equipo para irse a Lille y el resto es historia. También puso fin con los rumores que decían que estaba deprimido. Tuve momentos en los que estaba cansado, pero no deprimido. Algunas personas se deprimen de verdad y hay que ayudarlas. No tuve periodos de descanso. Estaba agotado y decepcionado con mi carrera deportiva. Y en tono de broma, contó cómo fue su relación con Messi tras la final del Mundial de Qatar 2022. Tenía una rabia loca tras la final del Mundial, pero se respeta porque es Messi. Los dos rompimos el hielo riéndonos porque tuvimos una batalla. Recordamos la final. Creo que esa final nos unió más. Por último, deseó que al Paris Saint-Germain le vaya bien, pero cuando le preguntaron si quiere que ganen la Champions, respondió. En el futuro espero que ganen porque la gente ha sufrido mucho, pero ahora no, porque tengo que ganarla yo y no hay dos copas. ¿Qué les parece, cracks? Insultaron a Bellingham en campo del Girona y así respondió. Señalando a sus compañeros que acababan de marcar un gol, también se le vio haciendo otros gestos. Haciendo el 2 por 0 con sus manos y encarándose con la afición. Las postales no tardaron nada en hacerse virales. ¿Qué opinan, cracks? Frankie de Jong está triste. El Diario Sport cuenta que el jugador se siente culpable por el empate ante el Betis. Pidió perdón a sus compañeros por el partido. Y aunque nadie le reprochó ni lo culpó de nada, él mismo sintió la responsabilidad de hablar del tema con ellos. Por cierto, salieron los audios del VAR sobre el penal que cometió. Alejandro, mira, te recomiendo por favor una revisión para que valores una posible acción de penalti en el área del Barça, por favor. Recuerden que Hansi Flick salió expulsado por esa jugada y ahora se reporta que el Barça apelará. El mismo entrenador comentó que no dijo nada al árbitro como para que lo expulsara. Griezmann, héroe contra el Sevilla. Con doblete del francés y el de la victoria marcado al minuto 94, el Atlético de Madrid le ganó 4 a 3 al Sevilla. Esto pone la liga on fire. Atentos a cómo están las cosas en la parte alta de la tabla, cracks. Barça es líder con 38 puntos con un partido menos. Están el Real Madrid con 36 y Aleti con 35. Quinta victoria consecutiva para los del Cholo Simeone. ¿Son serios candidatos al título? La tabla de goleadores es cosa de solamente uno. Lewandowski llega a 16 tantos, 5 más que Rafinha, que es segundo en la tabla. Un poco más abajo están Mbappé con 9 y Vinicius con 8. El Napoli pierde el liderato de la Serie A. Cayó 1 por 0 ante la Lazio en casa y con este resultado la Atalanta se pone primero en la clasificación. Así va la tabla. Atalanta tiene 34 puntos, Napoli se quedó en 32. Con un partido menos, Inter y Fiorentina tienen 31. Si ambos ganan sus partidos pendientes, habría un triple empate por el primer lugar. Increíble. Comparan a Musiala con Messi y Cristiano. Recuerden a Lionel Messi en el Barcelona y a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Son enormes jugadores que pueden decidir partidos. Jamal puede hacer eso, ya lo sabemos. Todos vemos lo bueno que es. Fueron las palabras del director general del Bayern Múnich, Max Ebert, cuando le preguntaron si en el equipo hay Musiala dependencia. ¿Y por qué dicen esto? ¿Es cierto? Atentos con los números del jovencito de 21 años. 12 goles y 4 asistencias en 19 partidos jugados con el Bayern esta temporada. Nada mal, ¿verdad? La cosa es que es un caso muy parecido al de la Minyamal. Cuando no están en la cancha con sus equipos, no les va muy bien que digamos. Se rumora que Musiala podría extender su contrato con los bávaros hasta 2029. Cracks, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Ya saben que en la descripción les dejamos los links de nuestras redes sociales. Es muy importante que se suscriban al canal, activen notificaciones para que siempre estén muy al pendiente de cuando subimos un nuevo video. Yo soy Ira y nos vemos muy muy pronto.